Recordarán a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este hombre que está preso, pero que además es un exdirigente del PRI, que es acusado porque hay muchos testigos, testimonios que revelan que él ponía publicidad para ofrecer trabajo dentro del partido, sin embargo, cuando llegaban con él eran vendidas de manera... Había una red de prostitución dentro de las instalaciones del PRI. Esto con la ayuda de su mano derecha, una mujer que también se encuentra presa, sin embargo, ya saben su defensa, pues metiendo escritos, pidiendo que se respete el debido proceso, pero espérenme, esto es lo menos peor de todo. Hicieron una serie de mujeres una manifestación afuera del Poder Judicial local para defender a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y decir, pues no me tocó, yo soy mujer y lo defiendo, exigimos justicia y libertad. Se dan cuenta cómo quienes presuntamente cometen estos delitos, quienes son acusados, acusadas de cometer estos delitos, siempre van a tener el mismo discurso y además son capaces incluso de usar a sus propias víctimas para defenderse, para usar a quien se pueda y a quien esté al alcance para defenderse y para exigir una justicia que realmente quien lo merece son las víctimas. ¿Cómo ven ustedes? Esto está para llorar.